Afición abandonó a los Tuzos en 2022 El Pachuca vivió su mejor año en la Liga MX con la ausencia de su público en las fases regulares de los torneos Grita México C22 y Apertura 2022. El Estadio Hidalgo registró las peores entradas como local a pesar del buen momento de los Tuzos en ambos campeonatos. Para el Grita México C22, los blanquiazules tuvieron una asistencia total de 68.841 espectadores por encuentro, en ocho partidos que disputaron bajo esta condición en la primera ronda del torneo. El promedio de asistencia fue de 8.605 aficionados por encuentro, que es apenas el 28.68% de su capacidad. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que estés al día de las noticias de forma rápida y oportuna. Gracias por ver el video.